Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matar otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré entregarme en otra espalda solo por placer Podré decir algún te quiero un año otra vez Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía